¿Qué es el esfuerzo de algunos de nuestros gerentes de tienda? Cuando arrancamos esta idea, o cuando planteamos esta idea, nace del esfuerzo de algunos de nuestros gerentes de tienda que en ese momento tomaron el riesgo, si así se podría decir, de incorporar a su equipo para una persona con discapacidad. Cuando observamos el impacto positivo y el efecto positivo que tenía, no sólo en el desempeño del equipo, sino en el entusiasmo, en el compromiso, e inclusive en nuestros clientes, observamos que quizá no habíamos volteado a un sector de la población en México con mucha necesidad de atención. Cuando bautizamos este programa como Oportunidad 7, analizamos cuál era realmente la finalidad de lanzar un programa institucional de inclusión. Y era justamente eso, darnos la oportunidad. Darnos la oportunidad nosotros, como empresa, de conocer, de diversificarnos, de crear principios de inclusión y de ser una opción formal para personas con discapacidad. La oportunidad a un sector de la población que en su gran mayoría no tiene una oportunidad de trabajo. El 50% de las personas con discapacidad en México no cuenta con un empleo formal. Y es brindarnos la oportunidad como sociedad de aprender lo valioso, la aportación que este sector puede ofrecernos. Y de cómo, si conjuntamos esos tres sectores, podríamos generar un milagro, un cambio. Como dijo Gerardo, en esta primera etapa, pues a buscar que este programa sea cada vez más grande. Esta alianza de inclusión, sobre todo, lo que yo veo que representa son sueños. De cambiar situaciones que a veces creemos que es imposible. Las familias que tienen la oportunidad de vivir con un joven o un niño con capacidades diferentes se enfrentan a muchos retos cada día. Se les exige que estén trabajando en sobrepasar esos límites. Y para mí cambia de personas con capacidad diferente a personas que presentan unas capacidades enormes, ¿verdad? Porque sacan adelante a su familia. Ya se la gané a un alcalde, discúlpeme. No pudiésemos... No pudiésemos estar más orgullosos de estos seres humanos que abren brecha en esta importante empresa. No pudiésemos estar más orgullosos de ustedes, yo de manera personal. Enhorabuena a ustedes, felicidades a todos. Muy buenos días. Aplausos. 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 Aplausos.